¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué pasa amigo bikers? Ya estamos una vez más por aquí y como se hace costumbre en el canal cada vez que tengamos un hueco vamos a hablar sobre todo de motos custom Amigo bikers muchos de vosotros hoy os preguntaréis ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando aquí? Sí amigo bikers, vamos a dedicarle un vídeo en el canal de BlasMotoBlog a una trail a una trail que para mí en este mundo ha hecho mucho y yo creo que es una de las más conocidas Hoy en BlasMotoBlog vamos a hablar sobre el precio que ya nos lo han confirmado y la fecha de salida de la Suzuki V-Storm Me hace muchísima ilusión salir un poco de todo lo que es el tema custom Amigo bikers, hoy vamos a hablar sobre una trail que ha dejado marca en este mundillo Como siempre os digo, si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita ahora sí bikers dentro vídeo Si te gusta mi canal y el contenido que creo y quieres apoyar económicamente siempre te puedes unir a lo que sería la comunidad para apoyar económicamente al canal y tener algún que otro beneficio Amigo bikers, como decíamos al comienzo del vídeo sin duda la V-Storm es la línea de trail más conocida llevada por la marca Suzuki La V-Storm se ha convertido en una de las motocicletas trails más populares que hay en el mercado apreciada por su versatilidad e inconfiabilidad al fin y al cabo estamos hablando de una japo una moto perfecta para viajes de largo distancia ya que hay mucha equivocación con esto para mi gusto y bajo mi punto de vista lo mejor para hacerte un viaje largo es una trail y no una custom además esta moto la puedes meter en todo tipo de terrenos variados extremos para una máxima aventura a finales del 2022 Suzuki nos sorprendía con un nuevo modelo para esta pedazo de línea pues presentaban la Suzuki V-Storm 800DE mostrando así el cambio más importante para este modelo desde que vio la luz por ahí por el 2002 en cuanto a la estética de la moto vemos un estilo muy parecido a su modelo actual con ese frontal tan característico de esta moto pero eso sí, en este caso nos ofrece un doble faro apilado de luces LED en cuanto a la mecánica de la moto sí que trae cositas muy interesantes de hecho estrena un motor dejando ya le dados los motores clásicos reciclados de Suzuki vemos un motor bicilíndrico paralelo de 800 centímetros cúbicos que nos ofrecen 83 caballos para los de la A2 esta moto ni la oléis que no, que no, que es broma también la marca ha sacado una versión para el A2 con 48 caballos cuenta con un cambio de 6 velocidades y lo que más me gusta es que al igual que vimos en la Harley Sport S trae 3 modos de conducción cosa que se agradece muchísimo además vola bastante en este canal estamos muy acostumbrados a luchar siempre con el tamaño de las motos de hecho hay que buscar siempre la más grande por el estilo que llevamos y sobre todo por el 125 amigo bikers con la V Storm jamás tendrás ese problema este tren es una moto muy grande y subirte encima siempre será una aventura ya sea por la ciudad o por terrenos montañosos en este caso nunca te quedará pequeña pues este modelo nos ofrece una de 650 y otra de 1050 centímetros cúbicos con esta nueva V Storm 800 DE la marca lo que nos han dado es un modelo intermedio aunque por lo que he visto estéticamente se acerca más a la Maxi Trail de 1050 centímetros cúbicos por otro lado tenemos un depósito de 20 litros y un consumo inferior a los 4,5 cada 100 kilómetros una capacidad para disfrutar continuamente sin tener que preocuparte por donde estará la siguiente gasolinera y bueno amigo bikers yo he venido aquí a hablar de mi libro bueno bueno de mi moto perdonad mucho se ha especulado con el precio de esta maravilla de trail es más la marca presentó el nuevo modelo pero siendo tan macabros de no decir ni el precio ni la fecha de salida pues ya por fin se destapó este misterio con todas las características que hemos analizado y que casi se me olvida podemos elegir entre tres colores amarillo, gris o negro la podemos conseguir por un precio de 11.800 euros por favor te agradecería que me dejaras en los comentarios que os parece este precio un precio alto un precio bajo a mí personalmente para todas las prestaciones que nos ofrece y entendiendo que es una suzuki no la veo para nada cara y bueno amigo bikers lamentablemente tenemos que poner fin a un vídeo más esto ha sido la V-Storm 800DE la verdad es que me encanta salir de tanto custom, 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 custom y tenía muchísimas ganas de hablar de otro tipo de motos hablar de otras novedades etcétera, etcétera me gustaría muchísimo que por favor me dejaras en los comentarios si a ti te gusta también esta nueva modalidad que estamos sacando en el canal de BlastMotoBlog de abrir un poco lo que sería el campo de visión y no tener todo el rato custom, custom y custom amigo bikers antes de finalizar el vídeo estoy encantadísimo de deciros que muchísimas gracias por haberos unido a lo que sería la comunidad de BlastMotoBlog me parece increíble y quiero dar las gracias de todo corazón a Caracedia a Motos y Kilómetros y a Custom Bikes muchísimas gracias por haberos unido al canal y vosotros también lo podéis hacer si queréis apoyar al canal económicamente ya tenéis habilitada la opción de unirse de verdad que os lo agradezco de todo corazón como siempre os digo si te gusta mi contenido por favor dale al botón de subscribe que me sirve de muchísima ayuda si te ha gustado este vídeo déjate un buen like y si no te llega simplemente dale a la campanita bikers yo me tengo que ir pero tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo saludos amigo bikers amigo bikers si te has quedado hasta ahora tienes una sorpresa mañana habrá un vídeo increíble en el canal y por favor no se lo digas a nadie chs 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 Gracias por ver el video.